¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Co juz, ay como dicen ¡Y como se vaya mujeres! ¡Si se vachau sin un arroz que se vaya, que se vaya! A ver ustedes, ustedes ¿Cómo dicen ustedes? ¡Si se vachau sin un arroz que se vaya, habla lugar, Dónde hacer suelta! ¡Vamos! ¡Y sal y sal y sal! Smallay, Buteth y dos traicioneros Amoresas y cariñosas en tus distritos segunderos El agua pala y ese lugar solo sabe tus sufrimientos Dale, 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 dale El campañero y ese lugar solo sabe tus sorpresos Eh, 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 eh Y yo aquí, y yo allá sin que nadie me conteste Y yo aquí, y yo allá sin que nadie se aparece Y para todos mis hermanos chofercitos No, tú como tú no te enteras Chofercitos ¿Y dónde están los choferes ahora? ¿Dónde están los choferes? ¿Dónde están los choferes? ¿Dónde están los choferes? ¡Sí! ¡Somos, somos, somos! ¡Santana! ¡Cómo no seamos chicos ahora! Chofercito, carretero ¡Sí, sí! Llévame, llévame lejos Así no te desespero ¡Chofercito! Si la llamo y no viene la grúa Mejor estás el cantante que chofer Me dicen que no me amas ¡Cómo no! Tú me cuentas que no me quieres ¡Y ahora sí! Yo no quiero con la vida ¡No, no, no, no! Si tu amor te me se olvida ¡Soy tu amorcito! ¡Ay! 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 ¡Soy tu amorcito! ¡Ay! 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 Por tu culpa ¡Cervecita! Por tu culpa, cervecita Por tu culpa, cervecita He perdido a quien vas a tomar Por tu culpa, cervecita He perdido ahora que champa A donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte y no dejar Baila, baila, baila A donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte y no dejar Baila, brosa, brosa, brosa Somos Santana, somos, somos para ti, para ti Arriba la gente linda, de Cuyo, Cuyo Parate a mis amigos de Cuyo, Cuyo, eh Quiero ver la gente más alegre, Cuyo, Cuyo Arriba los bonitos, arriba Mi amorcito, ven a mi lado, te necesito y de saber He soñado que como niño vas a ser papá Mi amorcito, ven a mi lado, te necesito y de saber He soñado que como niño vas a ser mamá Sabroso Te necesito más, porque dentro de ti es el fruto de amor que me dirá capaz Te necesito más, porque dentro de ti es el fruto de amor que me dirá capaz Bailando, gozando, bailando, gozando Toma, quemas, y labasina, sí Te hallo, te hallo, te hallo, te hallo Te hallo, saatta, sabrosito, menú Y arriba, zorrea, cabrón Tugo que, poca, que, poca, que, poca, que, poca, que todo Salta al 30 Todo lo que, poca, poca, que, poca, que, poca, paz Salta al 30 Toma otra cervecita ¡Sanlú! Y la gente más alegre, más alegre, más alegre ¿Dónde están? Yo quiero ver en la familia Azucampuca ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están los hinchas de Sergio? ¿Dónde están los hinchas de Sergio? Y la mano hacia arriba ¡Eso! Y la mano hacia arriba ¡Eso! Y la mano hacia arriba ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya nos están todos! ¡Cómo lo alegramos, chicos! ¡Cómo lo alegramos! Quise rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar malo A donde había yo fui La pista termina ¿Qué más? Mi novio ya sé ¡Ahí está! Y se rezar a Dios A la iglesia yo fui Y en el altar malo A donde había yo fui La pista termina Los novios ya se ve Los novios ya se ve No puedo creerlo Esa novia es mía El novio también ¡A la iglesia yo se ve ¡Ay! ¡Ay! Y yo no Es el historial ¿Qué pasa? Música tropical tina El mix, mix, mix De los intercontinentales Chavis Del Perlú ¡Hey, hey, hey! ¿Y dónde está la familia Mazzalini? ¡Somos Santana! ¡Es vivo, 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 vivo! ¿Quién se les ha dado? ¿A la iglesia yo fui? ¿Quién va a cantar parador? ¿A los novios yo vi? La luz se atendida Los novios ya se ven No puedo creerlo Esa no voy a estirar ¡Bailando, bailando! ¡Gozando, gozando! ¡Bailando, bailando! ¡Azul! ¡Evolvido! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Fuego! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cantura! ¡Cintura! ¡Carderita! ¡Y detenido! ¡Ven, contín! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Baila! ¡Señoras y señores! ¡Si se te quiere el favor! ¡Qué cosa! ¡Cuánto te lo quiero! ¡Uy! ¡Ven en la mañana! ¡Ven en la noche! ¡Ven en mediodía! ¡Vuérvanse! ¡Vuérvanse todo! ¡Vuérvanse! ¡Vuérvanse todo! ¡Vuérvanse! ¡Vuérvanse todo! ¡Vuérvanse todo! ¡Vuérvanse todo! ¡Vuérvanse todo! ¡Sataná! ¡Agua! ¡Vuérvanse todo! ¡Si supieras que fuera! ¡Te causó tu partida! ¡Si supieras que fuera! ¡Te dejaste solito! ¡Ya no creo en el amor! ¡Destrozaste a mi corazón! Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Mientras no te sonido, sobre mi cama yo A lo largo del recuerdo, y lo que he hecho mucho Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Si supieras mi amor, qué cosa Como un sol en el desierto, qué cosa me grito ¡Salud, salud! Padrino de aros, lo que soy padrino de aros ¡Dice! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse todos! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse todos! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse todos! ¡Somos, somos, somos! ¡Sasana! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola, que estás yo en vivo! Si supieras qué pena, me causó tu partida Si supieras qué pena, todo estás de solito Ya no creo en el amor, te atrasaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Cuando estás de solito, sobre mi cama yo Año de recuerdo y lo deseo tuyo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Qué bonito! ¡Venamos! ¡Eso sí, sí! ¡Eso sí! ¡Será que rachana! ¡Será el amor! ¡Eso soza! ¡Pap, pam, pam! ¡Pap! ¡Baila así! ¡Gosanza! ¡Gosarlo así! ¡Vuelva a ser! ¡Eso sí, sí! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Señoras y señores! ¡Arriba, Julieta! ¡Siga, siga, 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 siga! Siga bailando, que sigan gozando, que sigan bailando Esta manchita está tomando su cervecita ¿Cuántas cervezas tienen? A ver Buenas noches, Coyuncuyo ¡Ay! ¿No han visto por ahí mi bastón? Hemos venido a presentarles ¿Qué pasa? ¡Kuchinsky! Saluda Kuchinsky Ahí está Kuchinsky ¡Alberto! ¡Pasa Alberto! ¡Señores y señores! Hemos venido a presentarles ¡Caramba! ¡La hora chula! ¡Ya fue chiquito! ¡Machinbushin! 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 Y ahora sí! ¡Señores y señores! ¡Vamos a zapatear! ¡A bailar! ¡Por los recién casados! ¡La hora! La hora, la hora chula, ya pues hijito Ahora sí, por lo que está Báinalo, rásalo ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita flora, qué bonita flora Esa chiquilla ¡Avado! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Qué hermosa flor del corazón Y a nuestra flor es esa chiquilla Esa chiquilla ¡Qué bonito! Qué bonitos ojos Qué bonitos ojos Qué bonitos ojos Qué bonitos ojos Qué bonito están Como yo te quiero a mi cienita Mi cienita 위 Mies En samba, yo beju, a mis cien ¡Hoh, ho, 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 ho! ¿Como se baila la vaculla chulta? Y a con su cito Te voy a querer, Te voy a adorar A mi vida tierra me voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar Yo no soy mi mamá, te voy a escuchar ¡Vamos! Te voy a querer, te voy a morar A mi vida tierra me voy a llevar Te voy a correr, te voy a morar Ya me tengo que asar, te vas a quedar ¡Vamos! ¡Va a bailar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Tierre en la subida! ¡Ah! ¡Za, sa, sa, valladito! ¡Za, sa, sa, valladito! ¡No, no chodas! ¡Eso! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay, vay! Pisao, pisao, me llama Pisao Pisao, pisao, me dice Pisao De caso hoy no voy a salir Porque en la ropa voy a lavar ¡Rumbo, pisao! Pisao, pisao, te llama Pisao Pisao, pisao, te dice Pisao De caso tú no vas a salir Porque en España no vas a dar ¡Ah! Porque es el tiempo que le pide a ti Porque en la casa no vas a ir Porque es el tiempo que le pide a ser So, 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 me llama Pisao ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora, esa muertecita Vuelta, vueltita Cuyo, cuyo Dice, esa muertecita, esa muertecita Esa muertecita, vueltita Y ahora, chula Ya fue chiquita Hey, 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 hey ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Vale arriba, arriba! ¡Golcha, buenísimo! ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Chile, chile! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ya! ¿Dónde está la cervecita? Arriba la cerveza, arriba ¿Dónde está la chiquita? ¡Ven, arriba, arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Ya, hey! ¡Sí, eso sí, sí, sí! ¡Baila, baila! ¡Hey! ¡Es una hora chula! Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Porque yo quiero tomar cerveza ¡Dónde está la cervecita! Cerveza, cerveza Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay ¡Vamos! Porque yo quiero tomar cerveza ¡Dónde está la cervecita! Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Toma, toma! ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde está la cerveza? A ver ¿Dónde está la cervecita? ¡Ey, hey! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Digazo! ¡Paga la cuenta sinvergüenza! 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 ¡Somos la gana! ¡Aquí está solo en vivo! ¡Eso va a decir! 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 ¡Eso va a decir la fuertilla! ¡Eso va a decir! ¡Eso! 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 ¡Prima! BATARITA 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 DE MIAMON Si no lloras tu Dios, si no lloras tu corazón Ushá, 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 Ushá Todos los hombres queremos, todos los hombres queremos En el pecho la alegría, en el pecho la alegría Y los cuartos más abajo, y los cuartos más abajo El caño de artillería, el caño de artillería Ushá, Ushá, Ushá Todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen En el pecho dos ritabones, en el pecho la alegría Y los cuartos más abajo, y los cuartos más abajo La fábrica de platillos ¡Ey! ¡Y ya! 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 Ushá, 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 Ushá Desde Lima vengo a mi Juliaga Desde Lima vengo a mi Juliaga Campo, que rico, campo, campo, campo para bailar Campo, que rico, campo, campo de mi Juliaga ¡Eso! ¡Y ya! 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 Vamos bailando, vamos gozando Vamos bailando, vamos gozando El rico bueno, cachis, cachis 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 ¡Eso! ¡Vamos! Esa señora con su marido, como se asegura con su marido Todas las noches, cachis, cachis, todas las noches, cachis, cachis Todas las noches, cachis, cachis, todas las noches, cachis, cachis ¡Sí, sí, ahora sí! ¡Migado! ¡Cómo se baila el cachis, cachis! ¡A ver cómo se baila el cachis, cachis! ¡Vamos, eh! Mi abuelito, con mi abuelita, mi abuelito, con mi abuelita Todas las noches, cachis, cachis, cada día, cachis, cachis Todas las noches, cachis, cachis, cada día, cachis, cachis ¡Vamos! Esa chibola que está diciendo, esa chibola que está diciendo Contigo quieres, cachis, cachis, cachis En tu barrito, cachis, cachis No me pensé en el gachis caché No me pensé en el gachis caché ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar el gato más alegre! ¡Yo aquí no me lo voy a ver! ¡Mierda, suñaca! ¡Ya bailamos, no te bailarás! ¡Ya bailamos, no te bailarás! ¡Sí! ¡Llevan la noche! ¡Saltad, ay, yo lo tengo! ¡Sí! ¡Ya bailamos, no te bailarás! ¡Eye! ¡Por favor! ¡Llevan la noche! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Somos int半iendo! Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta, los pisados a sus casas, sacos largos a sus casas. Las solteros a la fiesta, las solteros a la fiesta, las casas a sus casas, las chismosas a sus casas. Si con ocho, cuarenta, cuarenta chorras yo tengo, si se muriera a la madre, que la vida te caeré, que la vida te caeré. Si el pasadito se aguantó, sus huevos están de lujo, a mí también las platito, para enterar al difuso, para enterar al difuso. ¡Viva! ¡Cómo se vacila! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Ya sí! ¡Señoras y señores! ¿Dónde están los pañelitos? ¡Arriba los pañelitos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Ya sí! ¡Está bien! ¡Viva! 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 ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡¿Y esa alegría, alegría! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Cómo se vacila! ¿Dónde están los pañalitos arriba? Soy venida roja de cariño Que vuelve a ser armadito de un pensamiento ¿Cómo dice? Soy venida roja de cariño Que vuelve a ser armadito de un pensamiento En la favorita que hoy en tu vida Que vayas en tiempo y por ahora va De la favorita que hoy en tu vida Que vayas en tiempo y por ahora va ¡Alecasa, alecasa! ¡Como dice! Soy venida roja de admiración es para ti Te dedico con esta canción Con todo y que es para ti Soy venida roja de admiración es para ti Te dedico con esta canción Con todo y que es para todo ¡Eso! ¡Dos! 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 ¡Que te cuidadores! ¡Señoras y señores! ¡Somos Santana! ¡Porque estás solo en mío! ¡Juñata! ¡En este bonito matrimonio! ¡Segy Rosana! ¡Ey! ¡Si! ¡Y lo cantamos a ver! ¡Alecasa! ¡Una preciosa casetera! ¡Pareció vaca en el cielo! ¡Como dice! ¡Una preciosa casetera! ¡Pareció vaca en el cielo! Qué lindas papás, yo te pudo al salir duelo Qué lindas papás, yo te pudo al salir duelo Es mi piraca querida, yo te pudo al salir duelo Es mi piraca querida, yo te pudo al salir duelo ¿Dónde está la gente de lampa? Hay gente de lampa y de la lampa ¡Ojo! Y el que da lampa, para la trampa ¡Ajá! Somos en Tana, ¿y dónde está la familia? ¡Aquí se! ¡Tana! ¡Ey! ¡Sí! ¡A la familia Chucapuca! ¡La familia Chucapuca San Salud! Cholo, chorola, perro, la perro de las cunas Pasar la vida conmigo, tocando el carácter ¡Ojo! Cholo, chorola, perro, la perro de las cunas Pasar la vida conmigo, tocando el trocócito ¡Ojo! Tú pasas la vida conmigo, observador ¡Cóntame tu vida conmigo hacia abajo! Así tú pasas la vida conmigo, tranquilo ¡Cóntame tu vida conmigo hacia abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Gracias! ¡Gracias, curiaca! ¡Ya hora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Somos la cena! ¡Que bailar, serviditos! ¡Y a pasar, carajo! ¡Y ahora! ¡Esa zapateadita! ¡Cuidio, cuidio! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué tal zapateo! ¿Dónde está la gente? ¡Cuidio, cuidio! ¡Y ahora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saracino! ¡Y un niño! ¡Y dónde están mis amigos ingles? ¡Gracias! ¡Y ahora vamos! ¡Y eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esas zapateaditas! ¡Oba! ¡Y eso! ¡Dale mis amigos vineros! ¡Arriba! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya llegaron, ya llegaron! ¡Con trompetita, con trompetita! Con tromboniza quieres casar, que con tromboniza no puede ser De tromboniza en la del pared Señoras y señores, la vueltita, pero la vueltita A ver, a ver, a ver Dame la vueltita, uno, dos y tres Gira, pero condenado Señoras y señores, le voy a presentar al hombre que el único grande que tiene es su trombón Su mujer, su mujer, la última, la desgraciada, que se llama Roberto Lo acaba de dejar ¿Y saben por qué? Porque Chiquitito sabe tener, buena luna sabe tener Un policía quiere que salga, un policía no puede ser Un policía sabe que no, para que vale a su mujer A curar muy más su mujer Sí, 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 sí ¡Canta su batalla, patado! ¡Y eso! ¡Qué amigo! ¡Qué amigo! ¡Qué cara! ¡Así, así! ¡Conchalosa! ¡Qué bonita baila! ¡Arriba, curiaca! ¡Arriba! ¡Arriba, curiaca! ¡Arriba, curiaca! ¡Arriba, curiaca! ¡Oh! ¡Sí! ¡Resulta baila! ¡Eh! Es el bollito que tu me regalas es el bollito que tu me regalas pio 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 su regalo Pio 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 de mi corredor emisermi Rio pio pio su regalo te mi邊 Si fias el bello io le intesto 늘 prometi al rengro de polis Pío, 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 siempre feliz, por pío, meterte en la felicidad Pío, 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 yo lo contesto, y lo que me debía de dar el cuerpo Pío, 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 siempre feliz, por pío, meterte en la felicidad Gracias, muchísimas gracias, Julián, que nos damos Mucho orgullo Gracias ¿Cómo quienes somos? ¡Somos afuera! ¿Se cansaron? A ver, a ver, a ver, a ver Por los recién casados, jijín Jijín Y cuando te pregunten, responde con la verdad ¡Somos Santana! Gracias, buena noche, nos vamos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Vamos, ya! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Totales!